Big Ben se burla de Sungri, You Won al servicio militar, EXO dando tours y BTS la sensación coreana de Seúl Estas y otras noticias en este video ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y sí, perdón, ya me había tardado mucho con un nuevo video de chisme coreano Pero la verdad es que no me había dado tiempo Hoy les traigo la recopilación de las noticias más sonadas dentro del mundo del K-Pop Así que si tú te quieres enterar qué sucedió con tus artistas favoritos de K-Pop esta semana Quédate conmigo en este video No olvides suscribirte, darle like, activar las notificaciones Para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video También puedes seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links en la caja de descripción Es inevitable que el tiempo pase y esto lo sabe muy bien el grupo de K-Pop G.O.D. Quienes están a punto de celebrar su aniversario número 20 desde su debut El grupo masculino de 5 integrantes que marcara la primera generación del K-Pop Ha anunciado que como parte de su celebración lanzarán un reality show en JTBC Y además lanzarán un álbum nuevo a finales de este año Este anuncio que quizás a muchos fans nuevos no emociona Ha sido la noticia de la semana en Corea Ya que el grupo recordará los inicios del K-Pop Y será la primera vez que se reúne el grupo completo desde su retiro Por otro lado, cada vez más la segunda generación de grupos masculinos Llega a su edad madura Y este evento lo marca en los integrantes masculinos Su ingreso al servicio militar Tal es el caso de Joe Won de 2IM Quien ha anunciado que el día 6 de julio se enlistó al servicio militar Y cumplirá por 5 semanas un entrenamiento básico Para después servir como soldado activo Joe Won recientemente salió de JWP Y se unió a una nueva agencia Y ha sido de los integrantes del grupo que mayor exposición tienen en la televisión coreana Debido a sus divertidas participaciones en programas de variedades EXO será la imagen de un tour turístico por algunos lugares de mayor importancia en Seúl La organización de turismo en Seúl y SM Entertainment Se unieron para ofrecer a los fans del K-Pop un tour exclusivo Que saldrá en preventa el día 7 de agosto en fecha de Corea del Sur En el pase se incluye la visita a distintos sitios de la capital coreana Así como un regalo exclusivo de EXO Que pueden ser desde una foto individual con algún integrante O una foto grupal Y hablando de EXO, el integrante Dew está próximo a estrenar un nuevo drama El multifacético Dew participará en 100 Days My Primes Donde actuará una comedia romántica ambientada en una de las épocas históricas de Corea El primer sorprendente adelanto ya lo puedes ver En la descripción te dejo el link para que vayas y lo cheques Los miembros de Big Bang mostraron que a pesar de la distancia Y a no haberse, el grupo mantiene sus relaciones más fuerte que nunca Durante el primer concierto de Zungri en Seúl recibió el apoyo de sus compañeros A pesar de que no estuvieron en el concierto debido a que todos están en el servicio militar Pero los cuatro enviaron coronas de flores para dar ánimos y buena suerte al de Grey Zungri Todas las coronas contenían mensajes burlones, sarcásticos, divertidos Y haciendo referencia al humor que ellos tienen entre el grupo Una muestra de amor que solamente los miembros de Big Bang y sus fans entienden Los medios de comunicación en Corea llamaron a esta demostración de apoyo Como un amor puro y sincero entre amigos más que entre integrantes del grupo Dentro de su concierto, Zungri dijo que él estaba feliz porque a pesar de que sus miembros Estaban ocupados con su vida militar Ellos enviaron coronas de flores porque su miembro más joven celebraba un concierto en solitario Asimismo reveló que piensa enlistarse próximamente al servicio militar No reveló fecha pero anticipó que será muy pronto Por otro lado, a Jaehyun, el esposo de Kaohae Sun, regresa a los K-dramas después de un año En esta nueva historia, que es un remake de una película del año 2015 titulado The Beauty Inside Esperen la reseña, él interpretará a un personaje secundario Se trata de un sacerdote que irradia calma y se espera que este drama sea transmitido los lunes y martes Ya que el drama live termine sus transmisiones Por otro lado, esta semana las integrantes de Girl Generation Uno de los grupos de K-pop de la segunda generación más famosos Cumplieron 11 años desde su debut Y a pesar de que el grupo está inactivo, felicitaron y agradecieron a los fans por su apoyo Mediante un tierno y alegre video Otro grupo femenino que celebró su aniversario de debut fue Red Velvet El día primero de agosto, el grupo cumplió 4 años desde su debut Recientemente hablaron de su próximo lanzamiento de verano Summer Magic es el nuevo mini álbum del grupo que incluye 7 canciones Dentro de ellas, la versión en inglés de su tema Bad Boy Recordemos que el año pasado, el Quinteto de Chicas ganó el apodo de Reinas del Verano Debido a su tema Red Flavor Este año pretenden continuar con su título con el tema Power Up Que para cuando estés viendo este video ya se habrá revelado Así que si quieres ver mi reacción, estate pendiente de mi canal de reacciones Shiro Reacciona Por otro lado, me están informando en información de primera mano aquí en producción Que recientemente se ha informado que el grupo debutó en el número 1 con su nuevo mini álbum Hablando de grupos femeninos, esta semana Blackpink logró superar el récord que tenía BTS En lograr que un video de K-Pop llegara en menor tiempo posible a 250 millones de vistas Blackpink con Do 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 lo logró en solo 50 días Mientras que BTS lo había hecho en 71 días Sin duda, BTS y Blackpink son los grupos de K-Pop del momento en el mundo Y hablando de BTS, esta semana se informó que los boletos para los próximos conciertos del grupo en Seúl Se agotaron apenas salieron a la venta Se informó que el sitio de ventas registró la mayor cantidad de usuarios en línea en toda su historia Asimismo, también se informó que la cantidad total de boletos vendidos para sus conciertos fueron más de 90 mil lugares Un rumor se esparció por el internet y los sitios de ARMYs Un usuario de Twitter logró revelar fotos que, según él, había logrado capturar del integrante Jungkook Con una de las integrantes de Jifrien Según este usuario, ambos idols son pareja y la foto la obtuvo Mientras él paseaba por una de las calles de Seúl Ajá, sí, cómo no Y yo vi a Jin y Suga comiendo tacos en la esquina de mi casa El tweet fue eliminado por el usuario luego de ser compartido miles de veces Y a pesar de que todo se trató de una falsa noticia que ningún medio de comunicación tocó Este tema desconcertó y confundió a muchos ARMYs un poco chismositos y distraídos Que no verifican la fuente de sus rumores o noticias Muchos más se dieron cuenta e ignoraron el tema Y unos más comentaron que todo se trató de un fotomontaje Lai de EXO dio una probadita al público occidental de lo que está hecho Pues durante el festival Lodapalooza, él junto al DJ Alan Walker Actuaron juntos e interpretaron el remix del tema Ship de Lai El cual próximamente será dado a conocer en la transmisión del show Pero el tema saldrá a la venta en plataformas digitales el día 31 de agosto Icon se colocó en los primeros puestos de ventas y descargas con su nuevo lanzamiento New Kids Continuum Del cual su tema de promoción Killing Me haya comenzado a sonar en el mundo del K-Pop Y pretende ser una canción que iguale el éxito de su anterior tema Love Scenario J-Hope de BTS fue incluido en el nuevo video musical de Drake El rapero estadounidense reveló su video musical para In My Feelings Tema que captó la atención del público debido al challenge que varias celebridades iniciaron a subir a sus redes sociales Una de ellas fue nuestro querido J-Hope Al final del video Drake incluyó una serie de videos con el challenge Dentro de ellos se incluye el de J-Hope junto a otros como el de Steve Aoki O varios que se hicieron virales en el internet Por último Super Junior reveló una sorpresa para sus fans La nueva subunidad Super Junior D&A lanza su nuevo mini álbum But You el día 16 de agosto Y a partir de entonces el grupo promocionará de manera conjunta y de manera individual al mismo tiempo Para ello dieron a conocer un calendario donde hay espacios para diciembre sin definir Seguramente veremos alguna sorpresa o algún nuevo lanzamiento del grupo Pues nada espero les haya gustado aquí abajo en los comentarios Díganme que opinan acerca de estas noticias Que es lo que les agradó Cuáles de ellas ya conocían y cuál es la que les emociona más También recuerden que se pueden suscribir a este canal Picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse Al lado hay una campanita Activan las notificaciones Para que así Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video de noticias Curiosidades, temas random sobre K-Pop O algún tema en específico sobre alguno de sus idols favoritos Recuerden que me pueden seguir en redes sociales Porque por ahí también comparto mucha información Cuando no me da tiempo a hacer video o cuando se me traba todo Entonces empiezo a compartir noticias a través de mis historias de Instagram Y a través de mi cuenta de Twitter Por aquí en la pantalla les van a aparecer mis usuarios Pero de todos modos en la caja de descripción Les dejo los links para que vayan y me sigan También les recuerdo que tengo otros tres canales Tengo uno de noticias de BTS que se llama Dashirunrun Tengo mi canal de vlogs de viajes para que vayan y me sigan Y tengo mi canal de reacciones que se llama Shiro Reacciona Por si les gusta algo del contenido que subo por ahí pues me pueden seguir Recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye No olviden compartir este video con el hashtag Team Chisme Coreano Recuerden que es el hashtag oficial de mi canal Y de estos videos de Chisme Coreano Bye porque ya no se ni que estoy diciendo Bye bye